Las familias del poder gobernando sin fin. Cada año, en el país son pocas las familias las que disputan los cargos públicos. Públicamente se descalifican, pero en oscurito negocian y amigos como siempre. Una es el grupo Atlacomulco, a donde pertenece Peña Nieto. Sus miembros se han relacionado a través de varias generaciones por la vía familiar. Todos son hermanos, primos, cuñados. Son reparto de poder consanguíneo. Alfredo del Mazo, hoy gobernador del Edomex y primo de Enrique Peña Nieto es el principal ejemplo. Con él, ya son tres generaciones las que han gobernado el Edomex. En Puebla ya van dos Moreno Valle, el abuelo y el nieto. En Oaxaca van dos con los Murat, padre e hijo. En Quintana Roo, los dos hermanos Joaquín. En Chihuahua, los innombrables hermanos Moreira. Pero esto no es exclusivo del PRI, sino de todos los partidos. Esta práctica seguirá en marcha para 2018. Yunes, gobernador panista de Veracruz, intentará seguir en el poder a través de su hijo. Este será postulado por el PAN-PRD para la gobernatura. Moreno Valle pretende postular a su esposa para Puebla por el PAN. ¿Y tú? ¿Qué otros parientes recuerdas en el poder? Puebla. 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 Puebla.